Hola a todos, este es un nuevo día de TicoFan, yo soy Aaron, yo soy Goswet Hoy en la noche vamos al aeropuerto Juan Santa María, es 15 de septiembre y salimos mañana 16 de septiembre a las 1 y 40 de la mañana hacia Denver, Colorado Ya es hacer un paseo de 6 días y 2 de esa noche vamos a estar acampando en las broncayosas Vamos a estar en un lugar que se llama Moraine Campground, cerca de algunos senderos bastante pintorescos y conocidos de la zona Esta es la primera vez que vamos a ir y espero que nos acompañen Este es un pequeño video para mostrarles un poco el equipo que ya tenemos listo para ayudar Como vamos a ir en la línea Spirit, como saben es una línea más económica Más o menos por los 4 personas nos salió como 890 dólares Comparado a otros precios de otras aerolíneas no está en común Pero ya saben que con eso viven varios gastos que hay que hacer Por ejemplo si quieren llevar equipaje hay que pagar más o menos 45 dólares Si quieren llevar el equipaje en el avión Se me empañaron los anteodos Y 40 dólares si los quieren chequear Entonces como la... Esa situación hay que pagar un poco más Entonces tomamos la decisión de no llevar lo que normalmente llamamos Que son las mochilas de cada uno con el equipo Sino que vamos a llevar dos maletas chequeadas Y cada uno va a llevar una mochila pequeña con más o menos la ropa Y un poco de equipo que llevamos Entonces queremos mostrarles lo que llevamos Como digo son dos maletas grandes Que vamos a chequear Cada una son 40 dólares por cada viaje O sea el total por maleta son 80 dólares más impuesto Por ahora les vamos a enseñar lo que vamos a llevar De unas par de mochilas la de Larry y la de Josué Y esta es la mochila que va a llevar Larry Lleva bastante ropa Está bien acomodada como para pasar por un Una backpack o una mochila pequeña Si no habría que pagar los 45 dólares Si queremos ahorrarnos eso La mochila es la Teton de Josué Que es bastante pequeña Es de 25 litros Y ahí le cupo todo Con esa suerte gruesa Eh... Afuera Y ahora les vamos a mostrar lo que vamos a llevar En lo que es la... Las maletas grandes Básicamente como ven aquí está todo el equipo Lo que son sleeping bags Aquí hay dos sleeping bags Ahí ya... Estos son los utensilios de cocina Que ya están en esa bolsa Una lámpara Unos binoculares Una... Sleeping pad Y eso es otra ropa caliente Como alguna suerte caliente En realidad es... Está bien compresionada Con esa bolsa de... Esa creo que es de 20 litros Un poco más de la marca Osprey Y aquí tenemos Vamos a ver si lo logro abrir Y aquí lo que llamamos Son... Eh... Un cambio de zapatos Para Larry Para Emma Una... Eh... Dos sleeping pads Para... Este es de Josué Este es de Larry Este es el de Emma Y por allá anda el mío Este es un... Una bolsita Con cargadores Y cables Las dos almohadillas Para acampamento Para salir del... De la tienda de campaña Estas son las varillas De una de las tiendas Y un poco de equipo Para la cámara Por acá Tenemos... Otros sleeping pads Que son estos dos Esta es una comida Que vamos a llevar Con comida de... Mountain house Y algunas... Eh... Pues café Eh... Instantáneo Y... Pues alguna comida Porque la idea es Cocinar lo menos En el campamento Y si hay que comprar algo Vamos a ir al... Supermercado en Denver Para terminar de comprar Lo que ocupamos Esta es una de las tiendas Que llevamos Para... Eh... El campamento Llevamos la tienda La Marmot Y una tienda Eh... Kelty Ultralight Ambas Bastante cómodas Básicamente aquí Lo que llevamos Son unas líneas Para pegar un tarp Una lona Pequeña Con extra Eh... De... Cuerdas Dos vasos Para tomar Bellas calientes Esta es la otra Tienda de campaña Esta es la Marmot Esta que se ve aquí Es bastante pequeña De paca pequeño Eh... Algunas suéteres Que las ponemos aquí Entonces no pesan tanto Estos son unos Wrecking poles Y los otros Eh... Varillas para la tienda ¿Ven? Entonces básicamente Esto es lo que llevamos De aquí Por estas Eh... Maletas Eh... Que vamos a Llevar en el avión Ok Otra cosa Tenemos que explicarles Es que Otra limita Es que cada Disculpen la lluvia Que ya se vino Pero bueno Estamos en 15 septiembre Por cierto Feliz día de la independencia A todos Aquí costó Que estamos Celebrando La independencia Eh... Una limitante También De las maletas Que hay que llevar Y chequear Son que El límite Son 40 libras Por maleta Entonces aquí Donde las ven Está pesando Como 26 A 38 libras Cada maleta A PNL cabe A uno más Y costó Bastante Valenciano Pero logramos Para no Tener que pagar El uso De acá Por ahora Eso es lo que Quería mostrarles De PICEN Y ahorita Seguimos mostrando Otros tips Para este viaje En esta parte Del video Quería mostrarles Algunos tips Para Acampar En Estados Unidos Si les interesa Eh... Primero Tiene que ser Una reserva Los costos De por noche De acampar Normalmente Ronda los 25 dólares Por ahí Por El espacio De De acampar Con la experiencia Que tuvimos El año pasado En Yosemite Es suficiente El espacio Para una tienda De 4 personas O de 6 O en nuestro caso Que llevábamos Dos tiendas pequeñas Para 4 personas Dos y dos Eh... También fue Un buen espacio En este caso Les recomiendo Ir a Recreation.gov Que es la página Que están viendo ahí Para que Ubiquen El lugar Donde quieren Ir a acampar En nuestro caso Vamos a ir A Los Rocoyosos Y el lugar Se llama Moraine Campground Y ahí Le dan Las instrucciones De que Tiene que hacer Para ir Haciendo La reserva Aquí Aquí hay Aquí hay Las fechas Que usted Quiere Ingresar Nosotros Vamos a ir Al 17 Y salimos Al 19 De septiembre Y ya Y ya Tenemos Un espacio Reservado De hace Unos meses El lugar En el sitio Le dan Estas opciones Diferentes Lugares De acampar En Alrededor Del Parque Moraine Campground Que es Donde está El Rockies Mountain Park National Park Que es Donde vamos A ir Por ejemplo Aquí voy A entrar A un lugar Que se llama Tioga Lake Campground Que es Otro De los sitios Para acampar Vamos a entrar Ahí A la página Y No sé Si lo vamos A poder Lograr Ver Pero Cuando uno Hace La reserva Uno puede Ver La foto Del Sitio Donde uno Quiere Ir A acampar Entonces Es Muy bien Porque te Ubica Con respecto A Si hay Fuentes De agua Cerca O sea Tú De agua No es potable Es mejor Llevar Un filtro De agua Pero También Donde hay Baño Cerca Si está Cerca De la calle O También Cuando uno Ve la fotografía Puede ver Si hay Si es un lugar Abierto Si hay Árboles Si hay Piedras Y uno Va escogiendo Ahí El El Sitio Más Más Conveniente Para Cada uno Ahora si Eso básicamente Con respecto A la Reserva Como les Decía Sale Un Promedio De 25 Dólares 22 Dólares Más Impuestos Que se Pueden Reservar Con meses De Anticipación Pagar Con tarjeta También Y Eso si Cuando lleguen Al parque Normalmente Los parques Cuesta 35 Dólares Para Poder Parquear Y eso De Hacer Parquear 6 Días Continuos De Esa Mima Semana Es Así Tus 35 Dólares Hay que Llevarlos En Efectivo Ok Y Pagarlos Ahí En Entrada Otro Es Los Que Son Aficionados Al GPS Y A Ubicarse Con Esa Clase De De Instrumentos Y Nosotros Tenemos Este Garmin Trek 20X Que Permite Ver A Color Los Mapas Tiene El Sistema BirdEye Que Es Básicamente Un Sistema Satellital De Mapeo Para Ver Ya El Terreno Con Fotografías Satellitales Entonces Las Puedes Ver A Uno Acá Y Con Los Programas De La Marca Garmin Los Software Uno Puede Ir Ubicando Lo Que Uno Necesita Para Hacer Recorridos En En El Lugar Donde Va Visitar Inclusive Puede Hacerlo En Costa Rica Nada Más Tiene Que Ubicar El Mapa Correcto Y Bajarlo A Su Computadora Para 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 Poder Alimentar El Sistema De Mapa Este Que Están Miendo Aquí Es El Garmin Base Camp Básicamente Aquí Usted Ingresa La Información Del Mapa Que Va A Utilizar En Este Caso Yo Tengo Aquí El Mapa Del US Pacific Que Es El Que Utilizamos Para Ir A Yosemite Y También Tenemos Por Ahí El Otro Que Es El De El Southwest Que Es El Para Ir Ahora Colorado Y Aquí Hay Diferentes Funciones Para Poder Básicamente Montar Su Recorrido En Los Senderos Eso Es Básicamente Si Hay Pues Alguna Duda En Señalamiento Si Quiere Medir Cuanta Elevación Hay En Todo El Recorrido Y Yo Tengo La Tarjeta 16 Ligas Cuesta Aquí En El GPS Para Poder Guardar Los Mapas En Este Mónito Solo Tengo Dos Mapas De Estados Unidos Porque Cuando Es Ir A Costa Rica Es Más Fácil Ubicarse De hecho En Los Parques Nacionales En Estados Unidos Tampoco Es Que Se Va A Perder Uno Los Senderos Son Bastante Marcados Los Que Nosotros Vamos A Recorrer En Esta ocasión Son Muy Fácil De Con Cierta Facilidad Y Tal vez Si En Analtado Hacer Una Un Muestreo De Los Senderos Que Usted Quiere Ir A Visitar Durante Su Recorrido Ahí De Su Visita Al Parque Por Último Hay Otro Tip Que Quería Darles Que Es Básicamente La Utilización De Una Aplicación Que Al Menos Si Está Para Android No Sé Si Para Apple Probablemente Si Si Está Y Eso Se Llama All Trails Se Lo Voy a Mostrar Aquí En Este Canal All Trails Es Una Aplicación Que Inclusive Tiene Varias Senderos Vean Ahí Está El Cerro Cabeza Vaca Que Es La Crucia El Cerro Surquí Las Tres Cruces En Escazú Y Otros Otros Senderos Aquí Costa Rica Pero En Esta Ocasión Si Usted Quiere Ir A Otro Por ejemplo En Este Caso Voy A Buscar Rocky Mountains Rocky Mountains National Park Y Ahí Está Una Lista De Senderos De Bandes De Muy Difíciles Hasta Moderados O Sencillos Y La Ventaja Es Que Tiene Nombre Cada Uno Tiene La Reviews O Comentarios De Los Usuarios Para Darles Unos Ciertos Tips Si Un Lugar Muy Difícil De Acceso Para Que Clase De Personas Sirve Y Usted Entra Al Sendero Que Quiere Le Escribe Como Es El Recorrido La Elevación Que Hace Y Le Muestra Un Mapa Pequeñito Acá Puede Ir El Mapa Más Grande Y Ver Más O Más El Recorrido En Este Caso Que Es Una Distancia 3.1 Millas Y Más O Mera La Muestra Aquí Como Pueden Ver La Elevación Que Recorre Todo El Sendero Pagando Un Fee Anual Ustedes Pueden Optar Por Bajar Los Mapas A Su Teléfono Con Ciertas Visualizaciones Que Dependiendo De Lo Que Usted Pague Le Permite Bajar Más Por Ejemplo Aquí Si Baja Todos Los Senderos Le Permite Ver Tomas Satellitales Le Permite Ver Diferentes Características Del Lugar La Parte Topográfica Y Entonces Es Bastante Cómodo Para Uno Que Pues Si Tiene Miedo Perder Si Todo Este Es Un Buen Apoyo En Los Senderos Esto Lo Utilizan Mucho Los Llamados True Hikers Para Hacer Sus Caminatas De Estancia Como El Appalachian Trail O PCT Trail Y Supongo Que También En Costa Rica Haber Mapas De Senderos Mucho Más Extensos Esa Es Una Recomendación Que Le Damos Lo Hemos Utilizado Bastante Y Para Este Paseo Ya Tengo Escogidas Algunos De Los Senderos Por Ejemplo Este Emerald Lake Trail Como Pueden Ver Ya Están Ya Están Bajados A Mi Celular Son Los Mapas Y Las Características También Y Las Diferentes Visualizaciones De Los Mapas Ok Unos Tips Más De Este Viaje Para Que Se Den Una Idea Realmente Bueno Uno Trata De Bajar Los Costos Hacer Un Presupuesto Para El Viaje Y Nosotros Lo Que Acostumbramos Normalmente Tratar De Bajar El Costo En Hoteles Estadías Y En Al 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 De Vehículo En Este Caso Tenemos Una Reserva Con La Compañía Hertz Con Un Precio Bastante Cómodo Un Carro Como Lo Que Es SUV Pequeño En Realidad Solo Le Caen Dos Maletas Pero Como Llamamos Dos Maletas Grandes Y Las Mochilas Ahí Lo Acumbramos Bien Eso Pues Ahí Es Mucho Al Costo De Que Ustedes Puedan Encontrar Una Buena Oferta Y Otro Consejo Que Nosotros Utilizamos En Los Viajes Es Utilizar La Tarjeta Crédito Y Utilizar Las Millas De American Airlines En Realidad No Volamos Normalmente American Airlines Hace Tiempo Lo Hacemos Porque Ha Salido Bastante Caro Últimamente Y Hay Pocas Opciones De Viajes Baratos Pero Si Utilizamos Las Millas Que Vamos Acumulando Con La Estarjeta Para Canquearlas Por Estadía En Hoteles Y Entonces Con Las Millas Que Uno Va Acumulando Básicamente En Este Viaje Las Utilizamos Para La Estadía En Ocasiones Si No Tienen Los Puntos Suficientes Pueden Pagar Un Poco De Efectivo Y Ajustar La Diferencia Vamos A Ir Como Les Decía El 15 Viajamos De Madrugada Perdón El 16 Vamos De Septiembre Viajamos De Madrugada Y Llegamos A Eso De Las 12 Medio Día A Denver Es Un Poco Largo Porque Pasa Por Fort Loderdale De Fort Loderdale Pasa A Texas Y De Texas A Denver Es Un Poco Largo En Un Avión Que Resulta Un Poco En Spirit Están Viajado Se Impina El Asiento Entonces También Otra Cosa Es Que Hay Que Llevar Entretenimiento Entonces Llevamos Los Celulares Con Algunas Películas Ya Bajadas O Una Tableta Que Llevamos Para Ver Alguna Serie Y Pues Porque El Servicio De Películas En Spirit Es Cero Solo Comida No Ni Comida Por Eso También Llevamos Un Snacks Y Un Sandwiches ¿Pero Nuestra Un Para Comida Si Bueno Usted puede Pogar La Comida Pero Es Mejor Llevar Algo Ahí Para Ir Comiendo ¿Qué Más? Entonces El Día Martes Que Ya Estamos En Un Día Gran En Denver Vamos A Recorrer La Ciudad Espero Que Nos Acompanen Ya El Día Miércoles Vamos A Acampar El Jueves También Y El Viernes Salimos A Mediodía De Vuelta A Denver Para Recorrer Un Pico Más La Ciudad Viernes También Es Un Día De Conocer Y Turicial Y El Sábado Nos Devolvamos Ya Para Costa Rica En La Noche Bastante Noche Del Sábado Para Llegar El Domingo A Costa Rica Básicamente Utilizando La Semana Que Tienen Los Chicos De Vacaciones En El Colegio Más Ok Bueno Ya Jim Quedó Ahí Bien Con La Comida Tenemos Un Dispensador De Comida Que Me Gostaría Mostrar Para Que Mis Papás Viven Cerca De Nos Y Nos Ayudan A Cuidarla Pero A La Hora Comer Y Todo Eso Para Que Ella Tenga Sus Olas Fijas Tenemos Este Dispensador Electrónico De Comida Es Bastante Barato Cuesta Como 48 Dolores Por Amazon Y Nos Ha Funcionado Bastante Bien Y Un Dispensador De Agua Que Le Va A Durar Por Toda La Semana Y Viene También Mis Papás A Verla Y A Chimiarla Ok Esperamos Que Les Guste Este Paseo Estábamos Muy Emocionados De Hacer Un Nuevo Paseo Y Con La Expediencia El Año Pasado En Y Sabemos Que Nos Va A Encantar Esta Vez Vamos Preparados Para El Frío Aunque En Esta Ocasión No Creemos Que Vaya Estar Tan Frío En Y La Noche Estuvo A Menos 3 Grados El Punto Más Bajo Y La Verdad Es Que La Primera Cerca De Campamento Y Ahí Si Quiere Le Vamos A Poner El Link Del Video Para Que Vean Una Experiencia No Yo No Quería Sacar La Cámara Porque Quería Que En La Tienda No Quería Que El Oso Me Comiera Bueno Donde Vamos Va A Osos Muchos Animales Pero Es Un Más De Campamento Hay Varios Campistas Al Veor Entonces Bueno Está Más O Más O Resguardado Uno Como Les Decía La Temperatura No Esperamos Que Baje Tanto Puede Bajar A Un 3 grados Un Mínimo 2 grados Centígrados Y La Máxima Va Ser A Un 20 grados En Esa Zona De Rocayosas En Denver Si Está Bastante Caliente Como De 28 A 30 Grados Entonces Llevamos Ropa Para Las Dos Temperaturas Yo creo Que Ya Estamos Listos Ahorita Tenemos Que Cortar El Cabello Si Es Que En Cuarto Lugar Abierto Y Espero Que Nos Acompañe Muchas Gracias Por Seguir Pico Fan Dele Like A Este Video Pregunten Hagan Los Comentarios Que Ustedes Quieran Abajo Y Dios Los Bendiga Y Sigan El Canal Chao Chao